Si estás cansado de las palomitas azules de WhatsApp, ha llegado la opción ideal para ti. Se trata de Wired, que más que un chat o una red social, es una nueva forma de comunicarte. Wired, además de ser más privada y segura que WhatsApp y otro servicio de mensajería, fue fundada y lanzada por los creadores de Skype. La sede está en Suiza y promete renovar todo tipo de comunicación en línea. Su plataforma es limpia y minimalista. Es una aplicación gratuita y está disponible para dispositivos de iOS y Android.